... Señor, Sofía ha llegado. Está todo listo. Así es, señor. ¿Algo más? Que el joven que estoy buscando acepte mi propuesta. Este es el hombre. Mañana a primera hora estará llegando en el jet que mandamos por él. Paulino te proporcionará toda la información que tenemos. Lo demás te toca a ti. Una pregunta, señor. ¿Por qué Mariano Barba? Es el artista que necesitamos para generar la alianza más grande nunca antes vista en la industria de la música. Sofía, tienes mucho que estudiar antes de que llegue Mariano. ¿Eh? Buenas noches. 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 de ti, traigo ganas de darte un besito, de llevarte yo a la cama, disfrutarte y juntito ver la madrugada, traigo ganas de echarme unos tragos bien arremangados, hacer locuras en el cuarto, fantasías en tu cuerpo las he imaginado, traigo ganas de andar por los antros, presumirte conmigo del brazo, traigo ganas de echarme un tequilombucana, sonrerme y morderte los labios, traigo ganas de irme pa' la playa, traigo ganas de jalar pa'l rancho, traigo ganas de andar a caballo, pasear en el racer, contigo a mi lado traigo ganas de echarme unos tragos bien arremangados, hacer locuras en el cuarto, fantasías en tu cuerpo las he imaginado, traigo ganas de andar por los antros, presumirte conmigo del brazo, traigo ganas de echarme un tequilombucana, sonrerme y morderte los labios traigo ganas de irme pa' la playa, traigo ganas de jalar pa'l rancho, traigo ganas de andar a caballo, pasear en el racer, contigo a mi lado traigo ganas de irme pa' la playa, traigo ganas de jalar pa'l rancho, traigo ganas de andar a caballo, pasear en el racer, contigo a mi lado ¿Alguna duda, Sofía? No Perfecto, mañana a primera hora sale el yete, confío en que me traigas a Mariano cueste lo que cueste